Hoy la ciudad de Corpus Christi y líderes locales discutirán en una junta virtual los planes futuros para la construcción de la planta desaladora. En la junta que se llevará a cabo a las 7 de la noche se discutirán los dos posibles localidades. La reunión de hoy se da luego de que el consejo de la ciudad diría el ok a esta semana para que el gerente de la ciudad comenzara con la negociación de un lote para la planta. En la junta de hoy el público general tendrá la oportunidad de hacer preguntas y rendir sus opiniones. Los ambientalistas incluidos los miembros del grupo For the Greater Good dicen que están preocupados por los costos y el impacto que se causarían mientras el director de servicios de agua de la ciudad dice que una planta desaladora ayudará a cualquier futura necesidad de agua.